¿En qué comité estás ahorita? Bueno, ahorita estoy en un comité que trabaja porque queremos poner rampas y elevadores en nuestra escuela, ya que hay varios niños que están en sillas de ruedas o lastimados y no hay accesibilidad dentro de la escuela. ¿Hicieron un comité para esta actividad? Hicimos un comité de diferentes chavos de preparatoria que representan a la escuela para poder hacer el proyecto, juntar el dinero, sensibilizar, todo lo que se necesita. ¿Qué actividad están ahorita organizando? Estamos organizando varias actividades para recaudar fondos para que se logre el proyecto, que es construir rampas y elevadores para la escuela. Ahorita hay diferentes cosas como son pláticas para concientización y algún concierto que estamos planeando y otras actividades. ¿Y piensan esto hacerlo extensivo a la comunidad? Sí, lo queremos hacer intercomunitario, que toda la gente se esté enterando, ya que somos muy unidos, como todos lo dicen, somos una comunidad muy unida y queremos el apoyo de todos y que todos nos ayuden. Bueno, pues este proyecto fue una iniciativa de Elías, mi amigo, y él me llamó y me dijo necesito tu ayuda para que seas parte de este proyecto. Yo me estoy encargando de la parte de juntar a la gente, organizar todos los eventos para recaudar fondos, porque queremos tener la iniciativa del proyecto, pero no tenemos los fondos para hacerlo. Entonces, yo estoy haciendo, tenemos ahorita un autocinema, vamos a tener un concierto, un alboliche, todos los eventos para que los alumnos, aparte de donar dinero, se sientan involucrados en el proyecto, ya que es de nuestra escuela y es para nosotros, desde los alumnos para los alumnos, ya que no es un proyecto de nosotros cuatro, nosotros cuatro estamos guiando, pero es un proyecto para todos, porque somos una gran familia y es para ayudarnos unos a los otros. ¿Y nada más son ustedes cuatro los que están en esto? No, somos un comité de ocho personas que estamos organizando todo, pero estamos cuatro como en la cabeza y tenemos abajo otras cuatro personas. Cada quien tiene un puesto diferente en la fundación, por ejemplo, Elías es la cabeza, el que tuvo la iniciativa y el que empezó a hacer todo, Laura es la tesorera. Nicole es la de relaciones y Alejandro es el que, el de las ideas para eventos y para recaudación de fondos. Este... ¿Estás? Sí. Cada vez se une más gente para la campaña, este... y cada vez se entera más gente y esto tiene un buen futuro, ya está el proyecto arquitectónico para empezarlo, solo se necesita la ayuda de todos. Yo soy representante de CADIMA, director de patronato, tengo una niña con discapacidad en la escuela y digamos que a partir de la brillante iniciativa que tuvieron los alumnos, bajo el lema de hacer visible lo invisible, empezamos como un compromiso mutuo de poder de alguna manera darle a la escuela la infraestructura que le estaba haciendo falta, que es la infraestructura de libre acceso para toda la gente. No solamente para gente discapacitada, sino para gente de tercera edad o algún alumno que pueda llegar a tener algún accidente y tenga un yeso, una félula, que no pueda acceder libremente. Y subir y bajar escaleras porque la arquitectura de la escuela, que tiene muchos años, no había sido pensada justamente para eso. Y como escuela que tiene una política de inclusión, es muy importante justamente que la inclusión no sea solamente teórica, sino que sea una inclusión real. Y para eso tiene que haber un libre acceso y un fácil acceso para todas las personas, tengan la limitación física o motriz que tengan. Y a partir de eso surgió este comité, que la idea es recaudar fondos justamente para poder darle a la escuela la oportunidad de ser realmente incluyente y tener todo un sistema de rampas y elevadores para que todos los alumnos y todas las personas, padres, abuelos, tengan acceso a todas las partes de la escuela sin ninguna limitante. De golpe es muy frustrante ver que alumnos tienen que cargar a un compañero por las escaleras y justamente cuando una persona tiene una discapacidad lo que se trata es de alentarla a que sea autosuficiente en todo el sentido de la palabra. Y el tener una limitante como accesos, eso justamente lo hace que siempre sea dependiente de otra persona. Y bueno, estamos muy emocionados con el proyecto y esperando que se pueda recaudar los fondos necesarios y que se pueda hacer una realidad y que ya la escuela CIMORT entre a este nuevo siglo como tiene que ser, como una escuela totalmente incluyente para todos los estudiantes, familiares y todas las personas que quieran acceder. Oigan, entonces, muchas gracias. Está padrísimo el proyecto. A mí de veras me entusiasma mucho poder estar en proyectos con chavos inteligentes y que combinen la inteligencia con la determinación y la capacidad de hacer banda porque este tipo de asuntos se resuelven haciendo banda. Y como se ve a simple vista, mi vida literalmente marcha sobre ruedas lo cual no siempre ha sido así. Yo tuve la oportunidad de llevar una vida entrecomillada normal tuve la oportunidad de practicar un deporte en mi caso personal el esquí acuático yo empecé a esquiar a los 7 años por herencia mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana empecé a competir a los 11 años tuve la oportunidad de ganar por primera vez el campeonato nacional en la categoría de abiertos, que es la categoría grande a los 16 años fui al campeonato latinoamericano en Venezuela y luego un campeonato mundial en Londres en el deporte, por lo menos en el esquí ya lo vieron se parece al patinaje artístico el resultado del esquí se da por mayoría de 5 jueces y es bien común que cuando los jueces publican su resultado los esquiadores van y se quejan apelan a la hora, voto por voto, casilla por casilla y van a quejarse de su resultado en mi casa eso no los tenían terminantemente prohibido y el lema de mi papá, que es mi entrenador, siempre nos dijo las cosas se demuestran en el agua y si hubo duda de algún giro hay que volver al entrenamiento, hacerlo mil veces más para que en el momento de la verdad, en el torneo no quepa la menor duda de lo que se está haciendo cuando me caí, lo único que podía hacer era doblar los brazos no funcionaba el tríceps, que es este músculo que te ayuda a estirar los brazos perdí el movimiento de las muñecas y de las manos gracias a que me operaron de manera muy oportuna y muy exitosa aquí en México, dentro de las primeras 8 horas después de mi accidente recuperé, para decirlo de manera sencilla recuperé donde estaba el moretón recuperé la extensión de los brazos recuperé el movimiento de las muñecas recuperé la extensión de la mano izquierda que es muy útil para saludar pero nada más, es decir, yo no puedo abotonarme la camisa o amarrarme las agujetas con la mano derecha, fíjense no saludo, porque no es políticamente correcto tuve un problema muy grave de neumonía como no me funcionan bien los músculos que están entre las costillas y en el estómago me costaba muchísimo trabajo toser y sacar las flemas entonces una gripa de hospital se me convirtió en neumonía que llegó a ser casi tan grave como la lesión medular mi abuelo que era neumólogo me curó de la neumonía y a los 8 días fui dado de alta del hospital yo sé que más o menos cada 4 o 5 horas tengo que ir al baño a vaciarme la vejiga con una sonda para no tener infecciones de las vías urinarias claro, por ejemplo, si me echo un café o una agüita de jamaica pues no llego a las 4 o 5 horas ¿por qué uno se toma un café y mea 3 en media hora? es una cosa así como que entra y sale y se multiplica hombre, ustedes, cómo funcionan ustedes es ahí, medio que tengo ganas de ir al baño lo conmigo es, se me pone la piel chinita y es a desaguar a la luna a las 2 y a las 3 cagar es un tema existencialmente complicado porque hombre, yo para eso necesito que alguien me ayude y pues cuadrar tu agenda con la agenda de alguien más es complicado además me tardo un montón me tardo como una hora por eso leo tanto, muchachos fíjense que otras cosas cambian como para tener una idea completa de la discapacidad esta sí se ve a simple vista, fíjense el dinero se ve en el saldo un trancazo así te cuesta de 100 mil a un millón de pesos o sea que del hospital sales parapléjico o cuadripléjico y pobre y no has tenido un solo día de rehabilitación un cuarto de rehabilitación en Estados Unidos cuando yo me accidenté que era una alternativa pues cuesta, más o menos a la fecha mil dólares diarios en promedio multiplicado por 3 o 4 meses que es el promedio de distancia pues de ahí también sales parapléjico o cuadripléjico y pobre en dólares no has comprado una silla de ruedas una silla de ruedas te puede costar que 2 mil pesos la que yo traigo cuesta 1.500 dólares la que usaba Superman costaba 12 mil dólares yo aprendí cuando me caí que cuando te rompes tú se rompe también quien te quiere y a veces quien te quiere se rompe más que tú yo me acuerdo de estar acostado con un cuello con un tubo metido por la garganta sin saber que te va a pasar y voltear y encontrarte al lado de tu cama o a los pies de tu cama la mirada de tus papás o la mirada de tu hermano o de tu primo o de tu mejor amigo esa mirada que te dice te quiero mucho y no me gusta para nada lo que te está pasando y sentirte tú no solo responsable sino culpable de además de haberte roto el hocico tú haberle roto el corazón a las personas que te quieren eso no se ve a simple vista cuesta un montón de trabajo de poner en su lugar yo por eso creo que lo pequeño es hermoso y que pequeños detalles en momentos oportunos de la vida de alguien la pueden transformar para siempre y lo que están haciendo ustedes la gotita a gotita de todos los días estar viendo eso transforma la vida de las personas